muy buenos días a todos y hoy seguimos dándole fuerte a este faraón no era escrito empiezas a planificar la ciudad pero es que luego no no llega al agua por ejemplo aquí llega la comida pero bueno ahora tenemos más comida espero que ahora empiecen es que se meten por aquí los de la comida no sé si llegarán a repartir aquí a este tío si me hay garbanzos a este es el que reparte la cerámica también vale 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 aquí tenemos brazos y cerámica vale 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 pues hay un paro de el 9% vamos a poner cerveza garajas de cebada una y dos dos garajas de cebada y la cervecería donde vamos a la cervecería pues a ver si me deja tirar camino por aquí por aquí no por aquí tampoco por aquí sí pero vamos a ponerla por aquí vamos a ponerla aquí y a ver si nos deja poner por la cervecería la cervecería la cervecería vale los deja vamos a hacer aquí otro camino vamos a quitar este vamos a quitar este y vamos a quitar este vamos a quitar este tablas ya hay lo que no hay son cañas no van a recoger cañas no he trabajado eres cerca vale 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 vamos a extender la ciudad por aquí vamos a poner aquí vamos a extender la ciudad por aquí vamos a poner aquí uno 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 podemos poner por aquí un escenario no un pabellón menos y uno de estos de músicos sí pero aquí había otro lo pongo aquí sí aquí va a ir el pabellón de músicos y más gente quiero más people aquí y aquí quiero un santuario arra y otro a osiris vale como van los garbanzos el dinero muy bien viene más gente por aquí vamos a meter jardines aquí y aquí y aquí vamos a poner alguna estatua por ejemplo un hipopótamo y una de estas vale y aquí arriba vamos a poner servicios vamos a poner otro médico un boticario aquí uno de incendios aquí y el de los arquitectos aquí y una comisaría me falta podemos ponerla aquí y aquí en ornamentaciones vamos a poner esta vamos a poner esta mira que chula vale este camino hay que quitarlo bien y aquí en ornamentaciones a ver si podemos nos deja poner esto es muy grande tío esto es enorme un gatete por aquí vale a ver si va llegando más más gente hay un paro del 4% papiros papiros es que no tengo no tengo cañas no puedo hacer papiros sin tener cañas y no me la y no me recogen las cañas hacemos otra ciudad aquí no sé de momento bien 20.000 madre mía 20.000 el chico sabes lo que voy a hacer aquí aquí en esta zona de aquí vamos a hacer nuestro paracete privado vale vale el ejército está bien ahora sigue llegando este sigue perdiéndose por aquí vamos a quitar esto vale aquí llega agua aquí tenemos alimentos si les llega a todos alimentos ¿cuántos hay? no da el abasto cerveza no hay de momento cerveza no hay de momento no cerveza no hay vamos a empezar a abrir rutas comerciales con timba compra un madrid no no lechugas compra papiros compra papiros pero es que no tenemos papiros tío compra pescado y vilujo y vilujo ruta acuática pero tenemos mucho dinero este sigue sin hacer y tiene 200 unidades vale y como se construyen los barcos de pesca incendio en la ciudad vale se me ha quedado el artillero se me ha quemado vamos a poner por aquí esto tío ah mira ya llegó a las cañas no esto es la esto es la cebada para la cerveza vamos a hacer un festival a osiris vale los graneros ya están llenos hay un pano del 9% está bien o sea ¿importo cañas y meto papiros o qué? se ha inundado los pozos de arcilla no sé dónde están los pozos tío este pozo de arcilla es que empezamos a tener mucha arcilla mucha arcilla empezamos a tener me parece a mí vamos a poner pozo de arcilla otra vez aquí festival lucoso festivales alegran el corazón de osiris arra empezamos a hacer cerveza uy se ha nublao el astillero hay que volver a montar tío a ver astillero esto es un embarcadero que es lo que hemos puesto antes ¿no? el muelle ¿no? no era el astillero aquí venga pero dame algo dame barcos o algo ¿no? no corta aquí no quiero que vayamos para allá vale empezar a llegar aquí que traen cobre ¿no? y seguimos con 22.000 ¿cebada está haciendo cerveza? no sé vale el granero está a la mitad vale pero bien ¿qué es esto? porque no le traes artículos aquí a esta gente tío vamos a poner aquí tenemos este aquí ¿no? el bazar vamos a poner un bazar aquí pero escucha hace una cosa elimina este recoveco porque eso está ya conectado ¿vale? y hace aquí y hace aquí otro bazar por aquí o por aquí o aquí otro bazar aquí porque vamos a extender la ciudad por aquí ¿vale? vamos a ponerla vamos a ponerla vamos con el papiro tío ya llegan barcos pero no no construimos ninguno cien tablones de madera ya tenemos cien tablones de madera nos falta alguna cosa tío darse una de barcos de guerra darse una de transportes vamos a poner darse una de transportes no puedo hacerlo por aquí y darse una de barcos de guerra por aquí vamos a ver qué hace ahora voy a poner ahora voy a poner por aquí más gente tenemos un paro del catorce por ciento ahí llega más people aquí hay agua y aquí voy a poner otro de agua aquí y voy a hacer así voy a hacer lo siguiente voy a cortar aquí vale y voy a quitar este camino vale y aquí me da para hacer otra city así no sí entonces quita este y este hace el camino así y quita todo esto vale tenemos almacén por aquí sí vale y esto ya nos queda cuadrado somos tan peligrosos como un cocodrilo listos para atacar a los invasores cuando lleguen vale y aquí que hay garbanzos hay muchos garbanzos por aquí no puedo meter otra cartera no es que no es que se corta veis que se corta no sé qué hacer qué era esto médico escombros de qué cuyo nombre aparece arriba médico entonces este es un médico también vale es que a lo mejor pusimos dos y no nos dimos cuenta tiene garbanzos tiene cerámica vale y la gente que tiene garbanzos cerámica bien vale porque no hay músicos aquí papiros vale las condiciones de victoria son 45 puntos de imperio no creo ni que ni que lleguemos no tenemos 18 vale necesitamos más casas entonces vamos a hacer otra city por aquí vamos a poner esto aquí y esto aquí plaza ah solo puedo hacer una plaza de festivales vale pero puedo poner un escenario aquí y un pabellón aquí y uno de estos para que os diviertáis por aquí ¿no? sí vale y ahora necesito hay un paro del 13% un paro tío y lo de los pescadores embarcadero muy embarcadero pero claro necesitamos este de trabajo para traer cañas ¿no? vamos a hacer una cosa vamos a quitar este y en la fábrica de papiros supervisor comercial fábrica de lino era el lino no era el lino tío era las cañas a ver quien tiene cañas vencer tiene cañas cañas vale pues vamos a traer cañas supervisor comercial comercial cañas importar si es necesario bueno vamos a importar hasta 100 vale va llegando más gente hay un paro del 14% ¿por qué no hay gente aquí? ¿por qué no hay gente aquí? ¿currando? aquí sí que hay pero vamos a poner un momento vamos a estirar esta hasta aquí y vamos a poner esta aquí vale entonces vamos a poner una escuela de juegos malabares un conservatorio y una de datos vale vamos a traer en religión vamos a poner un santuario de aquí y uno de Osiris aquí y en templos vamos a poner aquí que pega muy bien el de el de Osiris y aquí que pega muy bien el de Ra y vamos a hacer aquí una y aquí otra y aquí más gente que vaya a venir creo que hay más gente vale podemos hacer tejedor con lino de una inundación propicia es muy alta vale y los barcos de pesca entonces donde se hacen tío darse una de barcos de guerra darse una de transporte en la estación de más barcos aquí entonces lo de la pesca ¿dónde es? pero imputación ya lo sé a ver voy a poner el recolector de caña por si trajese algo ¿sabes? no lo sé y aquí deberíamos poner un granero un granero por aquí sería más conveniente es que no pasan de aquí aquí puque de guerra puque de transporte listos para atacar a los invasores cuando lleguen ¿qué falta a estos? comida ahora vendrá de la comida ¿no? cuando terminen las inundaciones estas aquí va a haber más gente tenemos por aquí si el constructor el médico todo eso ¿no? ¿sabes? los monumentos tendríamos que hacer la más tabla que la podíamos hacer por aquí unos 22.000 a ver cómo va la economía bastante bien ¿eh? es poca criminalidad nada serio riesgo de incendio bajo no se puede derrumbar poca criminalidad bueno a lo mejor hay que meter aquí uno de estos para que no están recibiendo comida porque no hay comida ¿vale? está este granero pero aquí no está ah mira ya llevan ya llevan vale perfecto y no estaría mal aquí colocar un almacén a ver por ejemplo aquí ¿no? aquí al almacén vale esto no 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 que hay trabajadores cerca pero necesito trabajadores hay un paro del 7 ya hay comida vale todos tienen cerveza mira mira que casas más chulas se han hecho ¿qué les falta a esta gente? asusta a los habitantes vale ya hemos puesto esta gente está bien hay un paro del 7% todavía no me recoge las cañas bueno aquí ya están repartiendo comida y cerámica que cerámica hay poca a ver supervisor comercial a ver cómo estamos de de productos arcilla hay mucha arcilla disponible para importar no tengo mucha cebada vamos a abrir una ruta comercial para exportar la cebada ¿quién compra cebada? vencer por agua vamos a ¿te han robado? me cago en jeez cebada exportar tan solo excedentes vale disponible para exportar cerveza oye ¿y papiros están haciendo papiros o no? papiros tenemos 300 200 y tenemos y tenemos y entonces el pescado ¿dónde? será alimentado ahhh darse una pesquera vale tío vale 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 me ha robado en el palacete no sé que está pasando aquí con la criminalidad pero voy a poner uno aquí paro del 4 voy a poner uno de estos aquí y uno de estos aquí que no se me da rumbe nada cerámica y cerveza vamos a poner más alfarería vale aquí aquí esto que era campo de trabajo aquí no aquí es agradio escuela de escribas para darles educación aquí campo de trabajo cerámica de momento no pero vamos a empezar a hacer bastante cerámica vale tenemos comida aquí ya esta gente tiene comida no tienen cerámica pero vamos a empezar a hacerla y empezamos a tener peces qué guay peces tío vamos a poner por aquí que no quiero que se me derrumbe nada por aquí vamos a poner uno incendios también lo vamos a poner por aquí paro del 1% muy bien tenemos mogollón de cebada 2400 y empezamos a tener peces increíble pues si empezamos a tener peces hay sitio hay huecos vacíos y así a los peces a otro lado vale hoy se me ha olvidado poner esto chápenlo ahí seguimos recibiendo mucho dinero ya están haciendo los papiros ya están haciendo los papiros más de agricultura que podíamos hacer es que no puedo poner aquí en la sala de pesca tío y aquí está un poco un poco sitiosa vale faltan tres trabajadores bien mira ya están abascos de pesca otro día perfecto para ir a pescar espero que la pesca sea tan abundante como siempre si hombre vale estas casas están genial falta un poco de cerveza y de alfarería o sea que podíamos poner otra cervecería ahora aquí hasta ahora ya más dos cervecerías se necesitan empleados bueno pues que vengan no más por aquí aquí en el medio pues mira que vamos a hacer una de estas cien de cerámica casi y una de estas mira que chulo y aquí mira vamos a hacer un jardín ahora sí me deja poner otra plaza antes no me ha dejado vamos a hacer plazas de estas que queda muy chulo ataque del ejército invasor y jardines mira que bonito queda y aquí podíamos meter jardines también y aquí mira que chulo eh un escarabajo ahí que bonito vale vale hace falta 21 trabajadores y por qué no llegan más ya llegarán mira, 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 mira mira como han subido estas tenemos claro ya tenemos artículos pero pero necesito más comida eh darse una pesquera habrá que poner otro muelle vamos a hacer un festival a osiris ahora vale, ejército tenemos tenemos un poco de todo nos falta hacer la mastaba que se hacía a partir de plantas de lino pero de donde cojo yo el lino eh puedo hacer escuela de escribas si, pon una escuela de escribas para mejorar la educación con papiros vale vale voy a poner estos siguen dándole ¿no? a la fábrica de papiros, si vale eh vamos a poner un jardín aquí a ver cómo queda aquí dentro este trozo mira qué chulo bonito y como todavía no viene más gente pues pues nada salud buena salud todo perfecto no van a recoger las cañas cerámica 300 ya empezamos a hacer mucha cerámica y podíamos meter más no sé porque nos sobra cebada y nos sobra vamos a meter más de cerámica vale o frería aquí los recolectores de caña no es nada no hacen nada pescado no hace nada porque no tenemos porque no podemos vamos hace falta 18 trabajadores es que no hacen nada tío quítalos de aquí ponemos más cerveza a ver cebada cerveza tenemos 100 porque no viene más gente a ver supervisor de trabajadores eso no sé cómo funciona supervisor de templo político supervisor político supervisor de templos están perfectos supervisor de entretenimiento fundamento perfecto perfecta 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 professor de templo ya está supervisor político ya está puntuaciones supervisor jefe los impuestos son muy altos vamos a bajárselos al 4 supervisor de educación mediano tendría que poner otra escuela de escribas por ejemplo aquí sí, para que tengan acceso a la educación vale ah mira, ya tienen pescado bueno, muy poco, pero tienen algo entonces esto lo voy a hacer una cosa voy a quitar este de aquí y voy a poner, a ver si puedo poner una de pesca ¿dónde era? aquí se pone otra de pesca, perfecto a ver si empieza a llegar gente ahora vale, ya llega la cosecha los garbanzos, todo vale, estas dos bueno no están mal estas dos no están mal aquí voy a recortar para que no lleguen aquí y aquí también voy a recortar vale muy bien vale chicos, pues lo vamos lo vamos a ir dejando por aquí gracias a todos suscribiros darle al like y dejar vuestro comentario si queréis vale muchas gracias chao bueno gracias a todos